Es la una de la tarde, la una de la tarde y 16 minutos, pues nuevamente con ustedes Cayetana Bustillos González, aquí en el programa Tu Talento, Tu Voz, para que marquen y llamen y saluden sus parientes y familiares, pues están cordialmente invitados, la una de la tarde, la una de la tarde y 16 minutos, y pues también quiero platicarles que también se encuentra por aquí Noel Iván Chávez, pues muy activo aquí el muchacho, ¿cuál es su nombre? Hola, mi nombre es Noel Iván Chávez Chávez y estaré aquí cantándoles unas bonitas canciones para que estén todos atentos aquí. Muy buenas tardes a todos los que me están escuchando, a mis amigos, a mi familia, a mi abuelita que iba a estar muy pendiente. Saludos. Ándale pues, pues ahí está ya el saludo de parte de Noel Iván Chávez para que también vayan solicitando canciones, por aquí tenemos los temas que nos va a cantar, el amor de mi vida, pude olvidarte, suerte he tenido. Pueden comunicarse también por vía telefónica directamente a la cabina, también pueden mandar mensajitos al 649-108-3412. A continuación, el amor de mi vida, espero les guste mucho esta canción. Sí, adelante con su música. Gracias. Que por qué me enamoré de ti, que pregunta tan sencilla para responderse, mis ojos van a contestar por mí, el amor en la mirada no puede esconderse. Tienes razón, mi corazón ahora ya tiene dueña, tú no eres mi opción, eres mi prioridad, contigo quiero estar mil años más. Déjame ser, ese pañuelo que seque tus lágrimas cuando estés triste, y compartir tu alegría y también tus momentos felices. Quiero que duermas en mi cama, me digas que me amas, haciendo luna y otra vez. Déjame ser, tu compañero en este largo viaje que se llama vida. Quiero saber qué se siente llegar juntos hasta la orilla. Que este amor nunca se termine, que siempre se cultive con muchos besos y caricias. Y demostrarte con hechos que eres el amor de mi vida. La canción que nos está cantando Noel Iván Chávez, ¿eh? ¿Verdad que está? Ándale, pues, bueno. Me cortaron la inspiración. Ándale, pues, ahí está ya esta bonita canción con Noel, claro que sí. Pues, saludando, pues, para toda la gente que están al pendiente, el programa Tu Talento y Tu Voz, para que llamen y saluden sus parientes. Claro que sí, se vale también pedir canciones. Y, pues, saludamos, pues, también para la gente de allá por Bavorigame, para la gente Odami, también para la gente de aquí mismo de Huachochi. Claro que sí, un saludote. Seguramente están en sintonía la voz de la Sierra Tarahumara. Y, pues, a ver qué nos platica por allí a Noel Iván. ¿Cómo fue que inició para ser cantante? A ver, platíquenos tantito. Pues, a mí me gusta mucho cantar. Es una de las cosas que hago constantemente. Yo tengo una página en YouTube como Iván Chávez, igual en Facebook como Iván Chávez, donde yo comparto mis covers de canciones que me gustan, de canciones que me pide la gente. Y, pues, también hago blogs, siempre he estado participando en festivales, concursos de canto, igualmente en la escuela, en eventos culturales. Bueno, ya me gradué. Soy egresado del UPENESH, Campus Huachochi. Un saludo para todos mis compañeros que me estén escuchando, para todos mis maestros. Pues, qué bien, pues, es un muchacho muy activo, ¿verdad? Está en todo, en sus trabajos también, ¿verdad? Sí, recientemente estuve cubriendo un interinato en Boakimoba. Para mandarle muchos saludos a mis niños que me están escuchando de primero y de segundo, que yo les daba clases de Boakimoba. Muchos saludos, sí, cercas de Rocheachi. Sí, también para los profesores de ahí. Muchos saludos. Muy bien, pues, ahí está ya el saludo a cargo de Noel Iván. Ándale, pues. Y ahora, ¿cuál es la que nos va a cantar? ¿Qué canción? Ahora les voy a cantar una canción que ha tenido mucho, mucho éxito. Les ha gustado mucho. Se llama Pude Olvidarte, que se encuentra en mi página también. Muy bien. O algo que quiera agregar, un saludo, no sé. No, 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 que la canción me la dejé completa, ahorita me la corté la mitad. Muy bien, a ver si no se corta otra vez, ¿eh? Ah, ok, bueno. Es que es por problemas de los audios. Problemas. Tenemos una toma para audios. Fallas técnicas. Sí. Me arrepiento de esa idea tonta de darnos un tiempo, porque no eran claros nuestros sentimientos. La ironía, seguir sin ti no puedo. Si tus ojos me dicen que me amas y los míos te extrañan, ¿para qué estar así? Y alejarnos no le veo sentido, si tú sientes lo mismo que yo siento por ti. Pude olvidarte, pero no lo quise. Pude fallarte, pero nunca lo hice. Estaba esperanzado a volver a tu lado, y luego con quejara yo a besarte los labios. Pude enamorarme de otra persona, y dejar que otras manos me quitaran la roja. Pero preferí respetar nuestra historia, porque cuando se ama el corazón tiene memoria. Y no me arrepiento, pues fue lo mejor, porque yo tengo de nuevo tu amor. Y aunque no somos perfectos, aquí seguimos tú y yo. Pude olvidarte, pero no lo quise. Pude fallarte, pero nunca lo hice. Estaba esperanzado a volver a tu lado, y luego con quejara yo a besarte los labios. Pude enamorarme de otra persona, y dejar que otras manos me quitaran la roja. Pero preferí respetar nuestra historia, porque cuando se ama el corazón tiene memoria. Y no me arrepiento, pues fue lo mejor. Porque aquí tengo de nuevo tu amor, y aunque no somos perfectos, aquí seguimos tú y yo. La una de la tarde, la una de la tarde y veintidós, veintisiete minutos. Ya rápidamente está pasando la hora para que llamen y saluden a sus parientes, claro que sí. También saludamos para la gente de Rocheachi, también para la gente de la Laguna de Aboreachi, y la gente de Caborachi también, claro que sí, un saludote. También para la gente de Los Ángeles, Vallesa, andale pues, saludos. También para la gente de la Laguna de Aboreachi, allá por el campo, por allá Josefa, claro que sí, saludos. También para la gente de la Baja Tarahumara, también para la gente de San Rafael, que también nos escuchan. Un mensaje dice, hola, buenas tardes, para saludar a toda la gente del municipio de Guadalupe y Calvo, andale pues. Y una bonita canción y un saludo para ti, Cayetana, y los cantadores, dice, andale, ahí está ya el saludo. Gracias. Y que canta muy bonito, dice que canta muy bonito. Muchas gracias. Y es todo, que pase buenas tardes, dice, andale. Pues igualmente, saludos para la gente de por allá de Guadalupe y Calvo. ¿Y qué les parece? Bueno, pues algo que quiera saludar por ahí a sus familiares. A mi mamá. No, pues a todos mis familiares que me están escuchando. Muchos saludos también por Kril, están muy pendientes, escuchándome a través de internet. Y a todos mis amigos que me están escuchando, que no los puedo mencionar porque son muchos, pero muchos saludos. Y también quiero mandarle un saludo muy especial a mis alumnos de Tercero B, de la Escuela Gabriel Tepórame, con los que estoy trabajando ahorita. Vamos con una canción que se estrena ahorita a las 4 en mi canal de YouTube. Suerte he tenido, espero les guste mucho. La una de la tarde, la una de la tarde y 31 minutos. Y ahora sí, nos vamos con esta bonita canción. ¿Cómo se llama, dice? Suerte he tenido. Suerte he tenido. Adelante con su canción. Suerte he tenido. Puesto de conocerte, pues yo estaba triste con mi soledad. Llegaste a mi vida como una paloma. Me enseñaste el camino a la felicidad. Tal vez tú pienses que no te quiero O que quiero yo vacilar Pues estoy enamorado Y quiero que creas que esa es la verdad Fue aquella noche cuando te vi Mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas, yo me di cuenta Y canté para ti con amor Quiero decirte lo que te quiero Tal vez con el tiempo tú comprobarás Mi amor por siempre es sincero Y que sin verte ya no puedo estar Sin verte ya no puedo estar ¡Chiquitita! Fue aquella noche cuando te vi Mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas, yo me di cuenta Y canté para ti con amor Quiero decirte lo que te quiero Tal vez con el tiempo tú comprobarás Mi amor por siempre es sincero Y que sin verte ya no puedo estar Y que sin verte ya no puedo estar La una de la tarde y treinta y cuatro minutos. La una de la tarde y treinta y cuatro minutos. La una de la tarde y treinta y cuatro minutos. La una de la tarde y treinta y cuatro minutos. La una de la tarde y treinta y cuatro minutos. La una de la tarde 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 y cuatro minutos. ¿Qué les parece si platicamos con Noel Iván? ¿Qué nos platica un poquito de su historia? No, pues yo le digo a todos los jóvenes y niños que nos están escuchando y yo sé que todos tenemos sueños, aspiraciones, cosas que nos gusta hacer. Yo les aconsejo que no se dejen llevar por malos comentarios y que siempre estén con un pensamiento positivo para que salgan adelante. Así como usted, ¿verdad? Pues ahí está ya una información para los jóvenes para que, pues para que les echen ganas, ¿verdad? Lo que hacen ellos al estudiar, pues el sueño que tengan, ¿verdad? Para que para que algún día, pues lo logren, ¿verdad? Sí, así es. Voy a hacer de cuenta que no exististe, tú de mí, olvida que un día me viste, ya lo ves, los dos nos equivocamos. Y es mejor que otros caminos sigamos, y que esta despedida sea por el bien de todos, inventaré algún modo para vivir sin ti. Te juro que nadie más, te amará como yo. Más hoy, por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que, a ti he llegado tarde. Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré, por ti, mi viaje sin boleto. Y en la distancia siempre serás, mi eterno amor secreto. Te juro que nadie más, te amará como yo. Más hoy, por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que, a ti he llegado tarde. Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que, por ti, mi viaje sin boleto. Y en la distancia siempre serás, mi eterno amor secreto. Muy bonitas, muy bonitas canciones, ¿eh? Muchas gracias. Claro que sí. Saludando, pues, para toda la gente, para toda la gente de Chihuahua, que nos escuchan por vía internet, claro que sí. También para la gente de Parral, también para la gente de Cuauhtémoc, allá por El Paso, allá por Juárez. Claro que sí, también nos escuchan por vía internet por allá. Toda la gente bonita y también para la gente de acá por Morelos, por Morelos, claro que sí. Saludos para todos ustedes en esta tarde. Y, pues, nos resta ya cinco minutitos. Si quiere enviar más saludos, adelante. Pues, muchos saludos para todos los que me están escuchando, para todos mis familiares, para todos mis amigos, para toda la gente que me apoya. Muchas gracias. Y no olviden, ahorita estreno un cover a las cuatro en mi canal de YouTube, como Iván Chávez. Gracias. ¿Y cuál enseguida? ¿Con cuál nos estaremos? Con dos últimas canciones. Sí, con Antología y con Si te vas. Ándale, pues. Pues, ahí están ya estas canciones. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Noel Iván Chávez. Muy bien. Mi nombre es Cayetana Bustillos González y yo los dejo con dos últimas canciones a cargo de Noel Iván Chávez. Y también me despido agradeciendo para toda la gente que estuvieron mandando mensajitos, también marcando por vía telefónica, aquí en el programa, Tu Talento, Tu Voz. La una de la tarde y cincuenta y seis minutos. Para amarte necesito una razón. Y es difícil creer que no exista una más que este amor, sobra tanto dentro de este corazón. Y a pesar de que dicen que los años son sabios, todavía se siente el dolor, porque todo el tiempo que pasé junto a ti, dejo tejido su hilo dentro de mí. Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos, tú me hiciste ver el cielo más profundo. Junto a ti creo que aumente más de tres kilos con tus tantos dulces besos repartidos. Desarrollaste. Desarrollaste mi sentido del olfato y fue por ti que aprendí a querer los gatos. Desarrollaste. Desarrollaste. Desarrollaste del cemento mis zapatos para escapar los dos volando un rato. Desarrollaste mi gusto. Desarrollaste. Desarrollaste A decir mentiras fiadosas Para poder verte a horas no adecuadas Y a reemplazar palabras por miras Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta perdoné tus equivocaciones Y conocí más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar Lo que es amar Lo que es amar Lo que es amar Lo que es amar